Proyector Benck MW665, resolución de 1280x800, contraste 13000 en 1 y 3200 ANSI LUMENS. ¿Quieres contactarnos? WhatsApp 378-101-9872. El Benck MW665 es el proyector que necesitas para perfeccionar tu presentación en pequeños o medianos salones. Con una resolución WXGA, 3200 lúmenes de brillo, relación de contraste de 13000 en 1 y con la app QPresenter Pro, aseguras una presentación exitosa. También podrás proyectar contenidos desde un dispositivo móvil, Android, gracias a su conectividad MHL. Características Corrección trapezoidal 2D Cuando el proyector se coloca fuera del centro de la pantalla, la función de corrección trapezoidal 2D te dará una flexibilidad para corregir el tamaño de la imagen utilizando los ajustes horizontales y verticales. USB Display El display USB ofrece la conveniencia de una conexión USB Plug and Play, con detección automática de resolución para ofrecer la mejor presentación de imagen y apoyo a las proyecciones simultáneas y multipantalla. PCL S, enseñanza sin computadora La unidad USB Display permite a los profesores enseñar con solo una unidad Flash USB. Todo lo que tienen que hacer es guardar los archivos que necesitan en una unidad Flash USB e insertarlo en el MS616ST para empezar a enseñar. Los tipos de archivos compatibles son JPEG, JPEG, BMP, PNG, GIF y TIFF. LAN Control con Crestron, RoomView, PJLIN y AMX. LAN Control está diseñado para ayudar a los administradores de TI a ejecutar mantenimientos diarios de proyectores y reparar trabajos eficientemente y efectivamente, ofreciéndoles un acceso y control completo sobre cada proyector, directamente desde su oficina. El MW-665 ofrece un apoyo inigualable con los controles de sistema, Crestron, RoomView, AMX y PJLIN. LAN Display, permite el manejo del proyector con un cable LAN para el control y proyección, transmitiendo así imágenes a una distancia de 100 metros. Esto simplemente constituye una opción de reemplazo mucho más económica para los cables UVGA. Suscríbete al canal de YouTube. Gracias por ver el video.